Hicimos cuatro goles y hay que ver lo que pasa. No saquemos mérito a lo que Uruguay hizo. Y después se trae el otro, el eufórico. Cuatro a cero y ahora no para nadie, vamos a la medalla de oro. Tampoco sirve. Ni una cosa ni la otra. Creo que fue criterioso, creo que fue efectivo, creo que fue contundente. Sacó dividendos de errores y de falta de estatura de la defensa en la cuadrata quieta. Formiliano puso el uno a cero y ahí empezó a ganar el partido con una contundencia. Uno a cero Fabricio Formiliano, el capitán de la selección uruguaya. Este es el segundo, el de Federico Reica. Sí, que gana y anticipa, vean. Hay dos paramarcados y él va al verde y se la haría chica para peinar la pelota, cambiarlo al rumbo, sacarle dos metros de distancia y colocar de esa manera el 2-0 en el partido. O sea, a esa altura el partido estaba aniquilado a favor de Uruguay. No habría reacción mayor por parte de este tomado. Muy poco generó en ofensiva la selección de Trinidad y Tobago. Simplemente aproximaciones. Alba Racine hizo el tercero de Uruguay. Arias buscando su goy. En esta jugada en donde queda sentido el número 3 de la selección de Trinidad y Tobago. Sí, y un técnico pensativo para ver qué podía pasar, qué podía pasar. Este patadón que deja con una roja directa bien sacada a Trinidad y Tobago. Más complicado en el compromiso porque estaba 3-0 perdiendo y quedaba con un hombre menos. Bueno, y Brian Lozano de Tiro Libre es el que marca el 4-0. Sí, un muy buen remate. Queda parado el táctico Larguero mirando cómo la pelota se coloca junto al vertical derecha. Uruguay después tuvo mayor cantidad de situaciones.